Queridos amigos y amigas de la familia Salesiana, los esperamos, viene Don Bosco, viene aquí al Perú, a nuestra casa, vendrá y visitará desde Puno hasta Piura, pasando por Arequipa, Cusco, Huancayo, Lima, Ayacucho, y nosotros sus hijos le recibiremos con mucho cariño y con mucho amor, no faltes a esta cita de honor, te esperamos. Gracias.